Música Ah, nunca he visto esta película A propósito, he evitado ver esta película Simplemente porque he escuchado mucho de qué trata Y qué conlleva el cien pies humano Así que realmente no he tenido ganas de verla Ah, y eso que yo he visto cosas feas Ah, pero ya, vamos a ver qué pedo con esto Bueno, esa es una cara que solo una madre podría amar Oh my god, what the f*** ¿Qué está pasando? El carro es rentado, no creo que no traiga una llanta de repuesto Tal vez tenemos que asumir que no saben cambiar la llanta Se me está diciendo que este señor se acaba de sacar la lotería Porque las otras dos personas que necesitaba para su experimento De pura casualidad tienen una llanta punchada Está lloviendo y necesitan ayuda El hombre literal no tuvo que trabajar nada Bueno, la verdad es que ellas decidieron tomarse el agua del desconocido Él no las obligó a hacer nada El cien pies humano se trata sobre un cirujano alemán Que antes se dedicaba a separar bebés siameses Pero ahora, en lugar de separar Quiere crear una criatura Llevo diez minutos en silencio Estoy absorbiendo y no me gusta lo que estoy absorbiendo Ni siquiera ha pasado lo malo O sea, ya estoy No me había fijado que ya es la una de la tarde No he comido y yo estoy viendo esto, no he almorzado Me va a dar algo Ok Están abriendo una nalga No sé con qué prop... Ya sé con qué prop... Le está abriendo la nalga Las dos Este señor es una estrella Ay no, ya está creado ¿A quién le tocó estar en medio? No sé quién la tiene peor Si el que está hasta atrás O el que está hasta en medio Yo sé que es falso Pero ¿Cómo grabaron esto? Porque si alguien se tira un pedo Ahí va a terminar todo Ahí es donde crecen los enemigos Esto no tiene ningún sentido O sea, el man tiene estómago Va a digerir él ¿No? Entonces el de en medio se va a tragar Sus... Desechos ¿Ok? No se va a nutrir Lo suficiente Y peor el tercero El de atrás ¿No? Oh no Ya tiene que defecar Oh no Aún le falta media hora La película Así que no sé Qué tanto puede hacer La policía En este momento La de hasta atrás Se está separando El rollo es que luego Se escapan Ni qué ¿No? O sea, qué va a pasar Están unidos Yo sé Se pueden separar Claro que sí Pero la reconstrucción De todo Una de las chavas Las dos chavas No tienen dientes Va a estar bien difícil Ah, pero no se aseguraron De matarlo O sea, si se escapan No es como que son El animal más rápido Allá afuera Creo que estabas mejor Con la lámpara Mi niño No ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! O sea, está bien Pero podían escapar Podían ganar Esa no era la solución Tenían toda la oportunidad De ganarle al doctor Esa no era la solución Es más El de enfrente Si los encuentra La policía o algo Era el que tenía Más chance De tener La cara normal Porque no le pasó Nada en la cara El de enfrente Es un idiota Estoy muy molesto Podían haber ganado ¡Ay! No te creo ¡Nada! ¡Por! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ok La chava de en medio Está atrapada Entre dos cadáveres Porque su amiga Ya se murió Por la infección Y el de enfrente Decidió quitarse La vida El mismo ¡Ah! Y aquí va a terminar Esta basura ¿No? ¡Ah, huevo! Tom Six ¿Qué pedo? ¡Terrible! ¡Quémenla! Así de sencillo O sea Está bien Pero qué despropósito Definitivamente Fue una película Muy fea Horrible La detesté La odié Terminó peor O sea, empezó mal El punto medio Fue horrible Y terminó peor Así que De verdad No recomendaría Nunca ver El cien pies humano Es solo Una hora Y media De puro dolor Sufrimiento Y tortura Así que Bueno Supongo que el segmento Funcionó Y cumplió su propósito Así que Por mi parte Eso fue todo Gente Nos vemos De regreso En el rincón ¡Suscríbete al canal!